Ya estamos de regreso. Y bueno Luis, también con el inicio justamente de esta jornada 1 de la apertura 2016, también entró esta nueva regla, la famosa regla 10-8, en donde ahora los equipos mexicanos, sin distinción, pueden registrar a N cantidad de extranjeros. Pero bueno, pues la Federación, la Liga MX mejor dicho, impone que de cajón en cada partido sean 8 jugadores por lo menos nacidos en México y que hayan sido registrados antes en cualquier competencia avalada por la Federación Mexicana antes de los 18 años. Esto significa que bueno, pues ahora los jugadores, los equipos pueden disponer hasta de 10 extranjeros por partido y que incluso, bueno, pues hay casos muy, muy controvertidos, como el caso sobre todo de Rafael Baca del Cruz Azul, que a pesar de ser nacido en Michoacán, como fue registrado después, no recuerdo si los 24, 25 años en el fútbol mexicano, después de jugar en el fútbol estadounidense, pues queda fuera de estos denominados 8 mexicanos. No temas controvertidos, pero que a final de cuentas, pues ahí está la regla, ya a partir de esta jornada 1. Y que me parece un tema más bien como de una laguna en el reglamento, porque bueno, no se especifica del todo si es registrados después de los 18 pero nacidos en México, si ciertamente pueden ser mexicanos por nacimiento. Lo cierto es que bueno, ya empiezan a tener los primeros problemas los federativos. Un reglamento que parece fue concebido al vapor, que se anuncia unas semanas antes de que arranque el torneo y que ya empezamos a ver casos, Luis Omar, de conjuntos que alinean hasta con 10 extranjeros en un partido como Cholos de Tijuana este fin de semana. Ah, sí, Cholos nada más. Empezó con tres mexicanos, Juan Carlos Núñez, Juan Carlos Valenzuela y ahorita se me escapa el otro mexicano. Fueron nada más tres de inicio, sin duda alguna, pues una alta cantidad de futbolistas. Por ejemplo, también en el mismo caso de Cholos está el caso del arquero Dylan Nicoletti. Dylan Nicoletti es un jugador nacido en México, pero hijo de un argentino que estuvo en el fútbol mexicano por ahí de los años 70's. Incluso Dylan Nicoletti estuvo dentro de la selección que fue campeona del mundo en 2011. Así es. Fue campeona del mundo en la categoría sub-17. Pero a pesar de eso, y sobre todo, insisto, a pesar de ser nacido en México, pues para la Federación Mexicana es considerado un jugador foráneo. Esto justamente obedece a la formación. Esa palabra es la que incluye la Federación en el reglamento. Jugadores que estén formados fuera del fútbol mexicano. Hay otro caso, como por ejemplo el de Luis Silva, del equipo de Tigres, también jugador de 28 años, que toda su trayectoria ha sido en Estados Unidos, pero es nacido en Oaxaca. Entonces, bueno, pues ahora Tigres lo trae de nueva cuenta al fútbol mexicano y bueno, pues cuenta como jugador extranjero para la Liga Mexicana. Y un tema que va a ser polémico tanto para la opinión pública como para los propios directivos y los jugadores. Me parece que se abren muchas más puertas, ciertamente, para los jugadores que no son nacidos en nuestro país, pero también será la oportunidad perfecta para los mexicanos, para que puedan destacar y puedan pelear un puesto en la titularidad de cualquier equipo de arranque. Parece toda la balanza inclinada a los extranjeros. Y ojalá los mexicanos, los juveniles, puedan alzar la mano también para poder reclamar, repito, un lugar en el once titular de su equipo. Lo comentaba la semana pasada. En primer lugar, me parece el sitio en donde se va a demostrar un poquito más esta falta de oportunidades para los mexicanos, pues es en la portería. Anteriormente, pues hace ocho, siete años, hubo torneos en donde solamente había un portero extranjero. Cuando recién se da la salida de Miguel Calero del Pachuca, únicamente quedó Federico Vilar. Pero ahora, pues son diez equipos que tienen, por lo menos, a su arquero considerado titular, pues de origen extranjero. Así que, pues esa parte en donde México, por lo menos en los últimos años, no ha tenido tantos problemas a la hora de elegir porteros. Incluso, más bien, el problema ha sido positivo, ¿no? Por la polémica de quién está, quién es mejor, si Ochoa, Corona, Talavera, Moisés Muñoz, Jonathan Orozco. Pues ahora el problema puede ser al contrario, ¿no? Por no encontrar una opción que pueda defender la portería mexicana. Así es, y este cambio en el reglamento que busca la federación, al menos, o así lo dice la Liga MX, impulsar una liga mucho más competitiva. A ver si no nos volvemos a llevar fiascos en el camino y que nos vuelvan a tocar 7-0 porque no tenemos verdadero talento en la cancha que pueda competir a nivel internacional. Ahí es donde empiezan a llegar estos baches, en la opinión, al menos, ¿no? De los que están inmiscuidos en el mundo deportivo. León no va a tener tanto este problema. León tiene diez jugadores, pero, bueno, tiene una situación particular, como el caso de Miguel Ibarra, ¿no? También que es hijo de mexicanos, de acuerdo a la Constitución, pues cuenta con la nacionalidad mexicana, pero, bueno, pues él sí es nacido en Estados Unidos, así que, bueno, pues es considerado de los jugadores foráneos. Son diez jugadores de León los que tienen en esta condición, entre ellos, por supuesto, los ya naturalizados mexicanos, el caso de Mauro Bocelli, de Andrés Andrade, de Hernán Burbano, y también, precisamente, de Juan Ezequiel Cuevas, ¿no? También, por supuesto, contando los jugadores extranjeros, que en este caso serían Diego Novaretti, Guillermo Burdizo, Maximiliano Morales, y el caso de Alex Mejía, ¿no? Que serían, por supuesto, los jugadores mexicanos que tengan esta condición. Y también con la particularidad de William Yarbrough, ¿no? Que, bueno, él es nació en Aguascalientes. Él sí cumple con, pues, esta normativa de haber sido registrado antes de los 18 años. Él cumplió todo el proceso, desde tercera, segunda, estuvo con el León en el ascenso. Pero, bueno, pues, debido a su origen, su padre, bueno, su familia es estadounidense, pues, defiende a Estados Unidos, pero él sí cuenta como mexicano. Así es, estas peculiaridades del tema reglamentario. Y, bueno, pues, el caso de los naturalizados, que como bien la mencionas, pues, ya no sirve de nada que seas un naturalizado, porque, de todos modos, cuentas como un extranjero en el tema del registro, ¿no? Me parece que fue más dirigido a esa parte, ¿no? Anteriormente ya, pues, muchos equipos aprovechaban, pues, esta cuestión de reglamentaria y, pues, al vapor naturalizaban a cuanto extranjero venía, ¿no? Hay muchísimos jugadores que ni siquiera, me parece, estaban tan afianzados en la liga y, de repente, ya aparecían como naturalizados. Tenemos el caso, por ejemplo, de Darío Benedetto, ¿no? Que apenas el torneo pasado jugó como mexicano y ahora, pues, ya, pues, ante la baja de juego que tuvo en América, regresó a su país natal, Argentina, con Boca Juniors, ¿no? Entonces, pues, por ahí, por ese lado, pues, resultar benéfico, pero, bueno, pues, contrarrestas en el aspecto del desarrollo mexicano, de los jóvenes, ¿no? Que me parece que es muchísimo más importante. Sí, habrá que ver cómo lo resuelve la propia liga y habrá que ver cuál es el camino que toma este cambio en el tema de los reglamentos y, bueno, pues, ojalá que la presencia de más extranjeros, pues, nos dé casos como el del Gullit Peña, ¿no? Por ejemplo, que vuelve a fallar un penal. Me queda claro que no es un tema que tiene que ver con extranjeros y mexicanos, pero sí habla del temple que hay que tener a la hora de competir, ¿no? Sí, sí, sí. El resto de la jornada también, por supuesto, que hubo temas para comentar, ¿no? Por supuesto, el empate entre Santos y Tigres, me parece también un partido que quedó a ver un poquito. El caso de Puebla, que le saque el empate a Monterrey, entre otros resultados que, bueno, pues, por lo pronto van dando forma. Apenas sabemos que la primera jornada siempre resulta complicada para muchos equipos. Todavía van tomando forma, pero, bueno, pues, a final de cuentas, pues, desde el inicio hay que elevar el vuelo para ir tomando forma justamente el campeonato mexicano. Afortunadamente tuvimos una primera jornada bastante movida, con muchos goles, con partidos interesantes, a diferencia de muchas anteriores en las que quizá no había habido tanto espectáculo sobre los canchas del fútbol mexicano. Tuvimos partidos incluso como el de América, que también le costó trabajo vencer a Jaguares de Chiapas y que es ahí justamente donde Darwin Quintero y Silvio Romero terminan por inclinar la balanza hacia el lado de Coapa. Así es, y que, bueno, pues, a final de cuentas, con toda también esa polémica, ¿no?, del centenario. Sabemos, Toluca tendrá su centenario, el caso de Atlas, el caso de América y, pues, me parece que tal vez la playera más crítica es la de la América, ¿no? Pues es que sí está fea también. Parece que la metieron en cloro y, bueno, pues, es una playera bastante fea para festejar un centenario. Atlas de Guadalajara, que también está celebrando su centenario. A ver a cuál de los dos termina aguándosele la fiesta, ¿no? Y a ver con qué playera sale León, ¿no? A ver si no... Se han filtrado algunas, ¿no?, en redes, pero ha sido... Pues la verdad es que Pirma es muy hermético en este sentido. Ya está prácticamente el día del lanzamiento de la playera se vienen enterando unas horas antes. Pero lo que sí es que parece uniforme de Fórmula 1 con tantos patrocinadores. Si aparecieron en la primera jornada, seguramente van a repetir a lo largo de todo el torneo por temas contractuales. Y entonces podemos ver una playera muy bonita en el diseño, pero que va a estar tapizada de cuestiones publicitarias a ver cómo reacciona la afición y ojalá que el uniforme de León ciertamente sea muy bonito, ¿no? Que a final de cuentas, pues, el uniforme no deja ser una cuestión ornamental, ¿no? Recordaremos cuando León fue bicampeón tan crítica a esa playera, ¿no? Que decían que era la del Pachuca, que no sé cuántas cosas más y que a final de cuentas, pues, fue el uniforme que les dio el bicampeonato y ahora, pues, todo mundo lo hacía esa playera, ¿no? Sí, parece que hay en algún sentido cierto desencanto entre la afición y el patrocinador que fabrica el uniforme. Ya los abuchearon en su momento en el domo de la feria. Vamos a ver cuál es el recibimiento el día jueves. Ya estará entonces la directiva también anunciando dónde y a qué hora va a ser. Todavía no hay fecha, ¿verdad? Más bien todavía no hay lugar. Así es, solamente que será el día jueves, pero todavía no se confirma el lugar y la hora, al menos hasta el momento. Así es. Bueno, pues, ahí está lo concerniente a esta primera jornada. Luis nos va a estar acompañando semana a semana hablando justamente de este tema, ¿no? León y su paso por la Liga MX, la Liga en general, ¿no? Así es, va a ser un gusto que nos podamos ver en este segmento. Y, bueno, pues, también los leemos en daleleón.mx. Les repito, una plataforma de aficionados del Club León, hecha por aficionados del Club León, tratando de informar y de contar, pues, lo que está en el entorno del conjunto de León. Y el día de hoy estaremos estrenando nuestro nuevo diseño, nuestra nueva piel y nuevo sitio web. Entonces, bueno, pues, será un gusto poder, que nos puedan seguir en redes sociales, y que nos puedan, aquí tienen la página, y que nos puedan también visitar en el sitio web, en un esfuerzo que, bueno, pues, es pequeñito, vamos empezando, pero que seguramente va a dar mucho de qué hablar con el apoyo, pues, de todos, de todos los fanáticos ahí en las redes sociales. Así es, pues, ahí está la opción, daleleón, en Facebook, también en Twitter, es arroba daleleón. Así es, daleleón-mx, estamos en Instagram, tenemos nuestro canal de YouTube, entonces, bueno, ojalá nos puedan dar por ahí una vuelta para que nos conozcan también. Así es, bueno, pues, ahí está la opción para todos los aficionados leoneses, hay muchas opciones, pero, bueno, pues, siempre hay que elegir las mejores, ¿no? Tú lo has dicho, yo no fui. Bueno, pues, ahí está. Gracias, Luis, gracias, Luis, por haber estado con nosotros, y nos vemos la semana que entra. Con mucho gusto, buena tarde para todos. Gracias. Nada más, antes de despedirnos, bueno, comentarles que, bueno, pues, el próximo lunes 25 de julio la selección mexicana de voleibol va a estar aquí en León, Guanajuato. Va a ser el cierre de preparación previo a su participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016. México está teniendo una gira aquí en todo el país contra República Dominicana. El viernes y el sábado ya jugó dos partidos. Le ganó primero 4-0 a República Dominicana. El sábado perdió 3-2. Va a jugar hoy en Torreón. Después va el miércoles a Colima. El viernes a Tlaxcala. Y el lunes 25 de julio va a cerrar su participación aquí en el domo. Los boletos van a ser gratis. El partido va a ser dentro del marco de un torneo de máster de voleibol. Ahí va a ser la inauguración en el domo a las 7. E inmediatamente después va a ser el partido entre México y la selección de República Dominicana. Insisto, la entrada va a ser gratuita. Se van a estar repartiendo los boletos en las taquillas del domo el lunes a partir de las 12 del día. Para que todos los que quieran presenciar a la selección mexicana. En donde por supuesto participa el leonés Jorge Quiñones. Y que va a acudir justamente a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Bueno, pues tengan la oportunidad y la posibilidad de presenciar este partido amistoso ahí en el domo de la feria. Insisto, el lunes 25 de julio a las 7 de la noche en el domo de la feria. Los boletos a partir de las 12 del día en las instalaciones de este mismo recinto. Por lo pronto, bueno, pues nos despedimos de aquí de Zona de Juego. También por supuesto el espacio de revista de La Una. A nombre de Arnoldo Cuellar y de todos sus colaboradores le agradecemos su presencia el día de hoy. Y por supuesto nos vemos el día de mañana.